a la unidad minera de Boshakol, del grupo Cass Minerals, a integrarse a este club del Summit 40, de manera que nos puedan conocer y compartir un poco una breve revisión, breve overview de nuestra concentradora y nuestro proceso de molienda. ¿Quiénes somos como Cass Minerals? Somos un grupo minero básicamente instalado en Eurasia, en Kazajistán. Tiene la mayoría de sus unidades mineras y un proyecto minero a desarrollarse en Rusia, que es el proyecto Vanskaya. Básicamente, nuestros mayores impulsos es la fuerza laboral. Empleamos a más de 14.000 personas, mayoritariamente de Kazajistán, pero de diferentes lugares del mundo. Tenemos recursos naturales con recursos probados de más de 5 millones de toneladas de mineral, con una ley promedio de 0.39% de cobre, con contenidos de moliteno, oro, plata y zinc. Uno de los mayores atractivos de nuestras operaciones es el bajo costo de energía y la alta disponibilidad de agua. Y obviamente nos caracterizamos por eso como operaciones mineras de bajo costo. Para que te den una idea, el cash cost durante el 2021 fue de 79 centavos de dólar por libra. Haciéndonos bastante competitivos en este lado del mundo y creemos que a nivel global. Destacamos por nuestros valores corporativos, básicamente la integridad, la seguridad, la eficiencia a largo plazo, el desarrollo profesional y el trabajo en equipo. Bueno, nuestras operaciones, como lo mencionaba, tenemos diversas en Kazajistán, Kirquistán y Rusia. En Kazajistán tenemos Saktogay, Boshakol, la región este, Boshinshak y el proyecto de Vanskaya. Todas ellas con varias particularidades, pero en esta ocasión nos vamos a detener a revisar el caso de Boshakol. Un poco para entender nuestra operación, voy a poner un pequeño video, un poco para irles contando de qué se trata nuestra operación. Es una operación a tajo abierto, ubicada en la provincia de Pablogar, en Kazajistán, a tres horas de la capital, Astana. Básicamente, como todas nuestras operaciones mineras conocidas, consta de un open pit que provee el mineral a la planta concentradora. En este caso nosotros tenemos dos concentradoras, una planta de sulfuros de 80.000 toneladas por día y una planta de arcillas de 20.000 toneladas por día. En este caso vamos a apuntar a la planta de sulfuros, que es la que vamos a revisar con mayor detalle. Esta planta de sulfuros consta de un circuito muy general, una chancadora primaria, una etapa de molienda constituida por una molienda SAC, un chancado de pebles con chancadoras cónicas y que alimentan un sistema de HPGR constituyendo un circuito de SABC2, dos molinos de bolas de 28 pies, que realizan la molienda secundaria y cuyo producto final alimenta una etapa de flotación convencional, en etapa raffer, tres etapas de limpieza con remolienda a través de Aysamil, espesado de concentrados y espesamiento de arreglades finales y una planta de molibdeno. Esto es básicamente nuestro proceso a grosso modo, podemos mencionar que todos los circuitos de las plantas concentradoras de casmineras mantienen esta configuración, este ABC2, con chancado y una etapa subsiguiente de HPGR. Buscamos la estandarización de los equipos, nuestros molinos SAC son de 40 pies, los molinos de bolas de 28 megas de potencia instalada, los molinos de bolas de 22 megas de potencia instalada y aunque tenemos diferentes vertientes en cuanto a los diseños y a la operatividad, sí mantenemos una estructura de mantenimiento sostenible en caso de que requiramos el soporte de algún estero, algún componente intercambiable entre las unidades. Finalmente, es importante mencionar que nuestros concentrados se dirigen a China, nosotros estamos conectados vía sistema de trenes, así que se hace bastante práctico, de bajo costo y directo enviar nuestro concentrado a las fundiciones chinas. Eso es básicamente el overview de nuestra concentradora y bueno, es un poco un vistazo general de nuestra operación. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que hacemos o de lo que hemos venido haciendo en estos siete años. Hemos venido trabajando en la definición y la caracterización de nuestros minerales, no solamente por leyes, no solamente por zonas, no solamente por alteraciones. Hemos venido tratando de integrar todo ello de manera que sea un entendimiento mejor del proceso de minado y que la planta pueda sugerir e interactuar con el equipo de minado de manera de poder hacer un tracking constante del blending y poder sugerir mejoras o entender los cambios ante circunstancias del día a día. Características generales de nuestro mineral, en general puede caracterizarse como un material competente de alto bone wear index también, con leyes promedio, que podrían proveer una metalurgia estándar o alta. Sin embargo, nuestro grado de liberación recién alcanza valores aceptables alrededor de los 130 micrones. Es por eso que estamos en una campaña constante de mejorar nuestra molienda. Y como les mencionaba, nuestro circuito de molienda es un circuito S-A-V-C-2 con opciones de recircular los pebles en caso de que ramos va a ir pasear el HPGR o las chancadoras de pebles. Algunas de las iniciativas para mejorar la performance de nuestro circuito. Venimos trabajando con este sistema adicional a nuestro experto, que complementa el sistema experto también, que es el 1000 Slicer. Estamos trabajando con el equipo de Milrock, que es un joint venture entre Orwa y Consultants a Process IQ y nos ha venido dando un soporte constante durante el último cuarto del 2021 y durante este 2022 y nos ha permitido hacer una mejora permanente y continua del control que tenemos en el molino, reduciendo significativamente los eventos asociados a daños de liners y a pérdidas por paradas inopinadas. También los amigos de alguna consultora llegaron con la implementación de algoritmos de Machine Learning que hemos implementado a nivel corporativo, básicamente nos han ayudado en la disciplina operativa, nos han ayudado en el procesamiento de Big Data, nos han ayudado en un más rápido análisis estadístico de la información y nos provee unas ciertas recomendaciones que las operaciones revisan dos veces por turno y que tienen la libertad de elegir, aprobar, rechazar o evaluar durante el día. Tenemos un análisis permanente del uso, de la aceptación, del rechazo para poder continuar alimentando el proceso, que como digo, es una herramienta que contribuye, no te resuelve el problema, pero cada vez más nos acercamos a avanzar en la transformación digital de la empresa. También venimos trabajando bastante en los medios de molienda, hemos cambiado y venimos usando mejores medios de molienda, tanto en la molienda SAC como en la molienda convencional. Hemos reducido los ratios de consumo considerablemente, también hemos aumentado el tamaño de medios de molienda en la molienda SAC y hemos reducido el tamaño de bolas en la molienda convencional de manera de poder tratar de cumplir con nuestros objetivos. Obviamente hemos venido trabajando también con iniciativas desde la voladura y el minado, pero propiamente dicho, como planta y como medios de molienda, trabajamos para reducir y mantenernos dentro de un benchmarking aceptable en cuanto al consumo de acero. Hemos cambiado también nuestra estrategia operativa en cuanto a la clasificación en hidrociclones. Tenemos una tendencia a trabajar con alta presión para reducir el bypass de finos y controlar mejor el P80 a flotación. Hemos incrementado el nivel de bolas en los molinos de bolas. Se operaba acorde al nivel nominal y no se podía subir más porque teníamos algunas restricciones físicas en cuanto al nivel de descarga de los molinos de 28 pies, que coincide con el 32%. Entonces hemos tenido que instalar anillos retenedores, trabajar en el diseño, en el área libre, adecuarnos y un poco ir rompiendo los paradigmas e ir trabajando para generar la mayor potencia posible de acuerdo a la disponibilidad de la misma. Bueno, en resumen, con respecto al año anterior, hemos incrementado la capacidad de tratamiento estadísticamente en 4% al tiempo que hemos reducido el producto a flotación alrededor de 20 micrones. Obviamente está esta información que hemos realizado con todo el análisis respectivo para comparar los bench del blending que alimentaron, el tipo de alteración, la roca, algunas de las características, de manera que sea lo más transparente el análisis. Análisis crudo sin filtrar esa data podrían darnos una expectativa de mayor incremento de capacidad. Sin embargo, cuando hacemos este filtro de data y somos un poco más detallados con los criterios para el análisis, el valor final es, aunque es menor, es bastante aceptable. Venimos trabajando bastante en el diseño de liners, hemos hecho cambios a nivel corporativo, se han tomado diferentes vías y vienen haciendo una serie de pruebas, no solamente con diseño, con material, tanto en la molienda SA como en los molinos de bola. La idea siempre es buscar un equilibrio entre el tiempo de vida de acuerdo a la estrategia de mantenimiento y el tema operacional. Al momento nuestra estrategia no va por agarrear lo más posible el tiempo de vida, sino tener un tiempo de vida en equilibrio que permita el mayor beneficio y la sostenibilidad con toda la estructura y el esquema de mantención. En resumen, cuando hacemos un análisis de la operación completa del circuito, tenemos una serie de mejoras progresivas que hemos venido instalando y que podemos mencionar en el siguiente gráfico. Hemos trabajado el tema del blasting, hemos trabajado con el equipo de línea de la MAD, hemos hecho el trackeo con diferentes sistemas, hemos evaluado la abertura de los slots, el diseño, el incremento de área abierta, la implementación de los algoritmos de Machine Learning en la plataforma EA Optimus. Venimos trabajando también con los temas de los liners, la integración del Miele Slicer con el sistema experto y la lógica que tenemos. Y bueno, tenemos una segunda etapa todavía de implementación y de mejora del Miele Slicer con el upgrade del mismo. Y el objetivo es poder alcanzar un tonelaje de 3.770 o 3.800 TPH en forma sostenible para el mineral que nosotros procesamos.